A escasas dos semanas de concluir la mesa de negociación tripartita del salario mínimo, el Consejo Superior de la Empresa Privada espera que se logre un acuerdo para el nuevo ajuste salarial de los trabajadores correspondiente a este año 2015. Nosotros no hemos dejado la decisión en manos de nadie, hemos sido claros en señalar cuál es el posicionamiento del sector privado, hemos sido claros en señalar de que estamos queriendo asegurar que se devuelva el poder adquisitivo a los pocos que tienen salario mínimo formal. Hemos sido claros en que hay que proteger el empleo formal que existe, que queremos asegurar que haya más personas viniendo a trabajar en las empresas formales y esa sí es una responsabilidad nuestra que no le corresponde a las organizaciones sindicales porque no todos los trabajadores de la informalidad, ninguno de ellos tiene que ver con organizaciones sindicales. Así es que esa es una responsabilidad que tenemos que ver los tres grupos, no solo uno.